En los Estados Unidos, cuando un master sound recording o fonograma suena en la radio tradicional AM o FM, no genera regalías. Para que pueda generar regalías, ese master tiene que sonar en una plataforma no interactiva. Ya estas regalías se conocen como las regalías de transmisión digital. Como te mencioné, para que un master sound recording genere regalías en las radios, esa radio tiene que ser radio satelital, radio por cable. Por ejemplo, una plataforma como Pandora o Sirius XM. La agencia encargada de recolectar y distribuir estas regalías se conoce como Sound Exchange. Sound Exchange es una plataforma creada por el Congreso de los Estados Unidos, cuya responsabilidad es recolectar y distribuir las regalías que se generan en estas plataformas no interactivas. La situación con Sound Exchange es que las regalías que vas a recolectar, tú no las puedes negociar porque son establecidas por la ley y se dividen de la siguiente manera. 50% de las regalías de Sound Exchange le corresponden por ley al dueño o propietario del fonograma o master sound recording. El 45% de esas regalías se le van a pagar a los artistas destacados. Un artista destacado es un feature artist, ¿verdad? El artista que claramente está destacando su talento en esa grabación. Y el restante 5% se destina a un fondo que va a ser para pagarle a los músicos de sesión o artistas no destacados. Por lo tanto, si tú eres un sello discográfico, sabes que te corresponde ese 50% y que el 45% de artistas destacados no lo puedes cobrar porque eso le toca al artista. Y si eres un artista destacado y eres un artista independiente, así que tú eres dueño de todos los derechos sobre el master o fonograma, significa que tú vas a poder recolectar el 50% como propietario y el 45% como artista destacado, pero ese 5% restante no lo vas a poder recolectar porque eso va a un fondo dirigido a músicos de sesión y artistas no destacados.